¡Hola niños! Les habla el chango Seroton y está con nosotros el maestro Mauricio. ¡Ah gracias Seroton! Claro que sí, esperando que estén bien allá en sus casitas. El día de hoy vamos a hacer un juego muy divertido, vamos a jugar a la adivinanza con los sonidos. Nosotros vamos a poner un sonido y ustedes van a adivinar quién es el que emite ese sonido. ¿Estás listo Seroton? ¡Claro que sí! Bueno pues, ¡empezamos! Escucha con atención. ¡Ahhh! 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 Oye... ¡No me aprietes! crowing Es que ese es el juego No veo nada Pues de eso se trata Oye, no tú lo quites Mira, el juego trata de lo siguiente Yo voy a tocar objetos que están en la casa Y tú debes adivinar Este... Qué objeto es el que estoy tocando, ¿sale? Sí, sí Pero no te lo quite Dale, listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!